Muy buenas señoras y señores, nos hemos decidido la familia, hemos llevado mi mujer en cambiar la estufa, esta está bien, la voy a pegar un pintado y vamos a pasar a otra generación, esta ya lleva unas pocas generaciones y estamos muy contentos con ella porque nos ha dado mucha felicidad y muy bien, ahora os voy a enseñar la que hemos comprado, tiene aquí el gallino, está bastante bien, había que ponerle las patas, revisarle las patas y está en perfectas condiciones y calienta muchísimo, ahora voy a vistalar la otra y ya vamos viendo, que lo suyo era pegarla al primer calentón en la calle para que se le quite la pintura, la nueva, de estas que van con ventanas, ahora os enseñaré, y que se le vaya el olor de pintura en la calle, así que no sé si la encenderé en la calle o la encenderé aquí ya, ya vamos viendo, de momento voy a por ella y la voy a subir, que pesa un montón, no sé lo que se apreciará, pero viene en un palé y aquí la tengo aratada con cincha, y me han dicho también que venía con unos papeles dentro, ahora ya en casa la vemos, yo creo que la mía antigua no me cuesta nada encenderla, pero esta me va a costar más, no sé por qué, ahora ya la subimos para arriba y vemos cómo queda, esta ya estaría puesta, pero tengo que ir a por un tubo que va con una mariposa y que vaya un pelín más pequeño aquí, porque este ahí me baila, ahí me baila, tengo que barrer y fregar las habitaciones, sal la digo león, por fin, venga sal, si sé que te gusta, anda, ya la he estrenado, no veo que venga con papeles por dentro, esto es de lo que ha caído del tubo de arriba ahora, tengo que quitar esta brida, no sé lo que se estará viendo, y aquí, y necesito para moverlo, no sé si esto es para ponerlo ahí, no sé si esto es para ponerlo ahí, viene aquí con un redondillo soldado, y lo suyo es encenderla en la calle, para que si le vaya el olor de pintura, tiene que haber encendido, aquí lo que tengo es, la factura de haberla comprado, 333 euros, macotala, y se llama, prensa, hectores, rango, TID1, estufa, prensa, hectores, modelo, apolo, PR, 75, 20, bueno, cambio de estufa, con los gustitos que estábamos con la otra, pero bueno, habrá que ponerse moderno, con los borrajos estos que han quedado aquí, de anoche, ya le he cargado algo de leña, me he dejado la linterna ahí, en el suelo siempre le he tenido puesto, esto que es pladul y no fugo, para que lo sepáis, le he echado algo de leña, y a ver si esto quiere encender, no le he puesto todavía el, la mariposa esa que va a ir, teníamos ganas de tener una de estas, ¿verdad mamá? Sí, desde el año pasado, de que pusiste, sí, la otra la verdad es que ya es antigua, me ha dado mucha pena desalentenerme de ella, pero bueno, esto sea por, ir a la novedad, bueno pues, ahora ya cuando arranque, me despido, ya está empezando a cargarse de humo, la toqueteo aquí, para ver como tira y no tira, la verdad que muy bien, está empezando a poner cristal por dentro, empañado de la humedad, de esta manera hasta ven acogido temperaturas, para que se caliente la pintura, no sé si ya apreciáis todo el humo que tiene, menuda compra, que a gustito esta noche, con la luz apagada y esto encendido, pensé que se iba a encender también peor, pues ya está acostumbrado a la otra, y pensé que se iba a encender peor, pero se enciende muy bien, evidentemente, si abre ahí ahora, pues sale humo, estamos huyando para ir, el misifú, ya es que está encerrado, entonces, que no dejes salir, bueno pues, ya mismo va a tener llama, la leña está seca, pero hasta que arranca, le meto unos tizones, y unos tizones encendidos, y se enciende sola, se me ha olvidado poner, echarle una piña, si no ya tenía llama, pegaré un vídeo ya esta noche, para que se vea, la llama, en lo oscuro, y subiré el vídeo, como es invierno, pues rápidamente oscurece, a eso de las seis, y seis y media, edito el vídeo, y le subo, las hay que van con, una tapadera aquí, se levanta y va con horno, pero esa normalmente, el tiro va por atrás, y yo las quería, el tiro por arriba, ya va, y señor, estoy contento, no sé si la cámara lo apreciará, ese sillón es de mi perro, no sé si la cámara lo apreciará, pero si, está empezando a sacar algo de humo, no mucho, pero si, si, mira, para ver si ha caído, eso es para el tiro, hijo, como las otras, para que entre aire, no veis por aquí un poco el humo, no sé si la cámara lo apreciará, pero, está saliendo humo, por aquí, por la rendida, esta, pero eso es normal, o la pintura, y si os fijáis, no han pasado, ni 10 minutos, porque son las, es que iba a subir el vídeo a las 6, son las 4 y media, fijaros, pero todavía no ha cogido temperatura, la caliente, la chapa, pero todavía no ha cogido temperatura, temperatura, para que saque el olor de la pintura, si es verdad que cuando la cierro un poquito, se ahoga, y se pone un poquito más caliente la chapa, y parece que quiere hueler un poco, pero no, que gozada, eh, voy a hacer un tiro este, este son las 4, para que es de noche, es de 14,2 kilobytes, de eso de, el calor que produce, hombre, la otra da, yo creo que la otra calienta, incluso más que esta, no sé por qué, pero me da la sensación, está ahora hasta que coge la temperatura, pero la otra calienta muchísimo, también es un pelín más grande, pues sí se nota el calorcito, o sea que la otra, nada más que enciende, y coge un poquito de llama, pues se nota el calientito, pero sí, sí se va notando, sí, ya esto ya está caliente, y ahora pues como con la otra, pongo aquí la tacina, que se queda aquí el cerco, enseguida nada más de poner la taza, no sé por otras que tienen, unos familiares, y se queda el cerco ahí, y a calentar aquí el colacao, y la manzanilla, es que le da un toque muy bonito, no tiene nada que ver, la otra es más vintage, no se diga, vintage, y la otra es lo que había en su época, claro, la otra que tendrá por lo menos 30 años la estufa, esa es la estufa más antigua, claro, bueno pues con esto ya me despido, para que veáis como, como va de bien, ahí se encierra, un centímetro, centímetro y medio, ya empieza a goler la pintura, y se queda el tiro, va la llama como más despacio, ¿veis? y ya éramos viendo, si chupa mucha leña o poca, no le he puesto todavía, el tiro de aquí arriba, y esto está aquí encajado, ostrim, como está el tubo de valiente, pues aquí ya se huele a pintura, si, ya empieza a goler, por eso decía, que lo suyo es, encenderla a la calle, que coja bien de temperatura, a la calle, que se le vaya todo el olor de pintura, y ya en casa la enciende, yo sé eso, porque con la otra, cuando la he restaurado, otra vez, la subes a casa, con todo bonito, todo bonito, y luego te das cuenta, que aquí en casa, te saca una forrera, con la pintura, la de bien hecha, aunque la pintura sea especial calórica, saca olor a pintura, y un poco de humo, pues con esto, y un bizcocho, me despido, muchas gracias a todos, y un saludo, hasta la próxima, hasta la próxima,